Bienvenidos a este nuevo compacto de noticias del partido de General Pinto. Ya vamos a la primera nota. La palabra del doctor Juan Vega Hidalgo, director del hospital de General Pinto, sobre la atención a través del diagnóstico por imágenes y la posterior derivación de la mujer que el día pasado fue embestida por un auto mientras circulaba con su bicicleta. La importancia de esta tecnología. Una vez que se trajo acá se le realizaron estudios complementarios, dentro de ellos una tomografía, aparte de las radiografías clásicas, donde diagnosticamos una fractura en la columna cervical y a partir de ahí se hicieron las interconsultas con nuestro interconsultor, el neurocirujano, que es nuestro médico interconsultor en Junín, quien sugirió realizar estudios de mayor complejidad y, bueno, por lo tanto se coordinó con la obra social de la paciente y con la familia, obviamente, se consensuó la derivación a un centro en la capital federal. El uso de las nuevas tecnologías, la atención, el diagnóstico remoto, si se quiere. Sí, exacto. O sea, nosotros ya hace varios años que estamos utilizando el sistema, si bien el internet no es de una super banda ancha que nos podría facilitar un montón de cosas, sí tenemos una conexión vía web con el especialista que tenemos en diagnóstico por imágenes y eso también lo podemos derivar a esas imágenes a algunos otros especialistas. En este caso, además del Dr. Weisben, que fue quien informó la tomografía a distancia, se pudieron hacer las interconsultas, ya sea con los traumatólogos nuestros, con el neurocirujano que nos asesora muchas veces en estos casos y, bueno, rápidamente, sobre un par de horas ya teníamos definido cuál iba a ser la conducta a seguir, que eso es lo más importante porque para nosotros, al ser un hospital pequeño, cuando tenemos la necesidad de interconsultar a especialistas o a personas que se dedican muy específicamente a un problema, esto nos facilita muchísimo el poder acercar la información que es súper valiosa para tomar una decisión de cómo tratar al paciente en las primeras horas después del trauma, que es lo más importante. En muchos lugares ustedes habrán escuchado que se llama la hora de oro, o sea, las primeras, primera hora y las primeras 12 horas de tratamiento es lo más importante para el paciente. Bueno, nosotros con este uso de esta tecnología y también no solo de la disponibilidad de tener packs para mandar imágenes a otras computadoras para que lo vean los especialistas, sino también hasta con WhatsApp, ya que hoy por hoy te permite hacer videollamadas, consultar y charlar cuestiones con otros colegas a distancia. Nos está facilitando mucho el trabajo en campo, como decimos nosotros, de estos pacientes que tienen que tener un tratamiento y una resolución relativamente urgente. El campeonato de primera división y octava, que debía comenzar este domingo, se vio postergado. Hablamos de la Liga Amateur de Deportes de Linco. Los motivos, ya lo adelantó Distrito Interior, la seguridad por el clásico, el linqueño Rivadavia en el marco del regional. ¿Qué va a pasar? Y otros temas los hablamos con Ricardo Urbani. La postergación fue porque se juega el clásico linqueño Rivadavia por el campeonato regional, que digamos desde el consejo había salido la fecha para jugarse el sábado, y bueno, en estos últimos 3 o 4 días venían conversando del tema del horario y del tema de seguridad, y bueno, creo que ayer a la noche tomaron la decisión de jugarlo el domingo a las 5 de la tarde. Así que bueno, lamentablemente nosotros armamos la fecha porque ya estaba decretado por el consejo para jugar el sábado, y bueno, por el tema de seguridad se pasó para el domingo, entonces tengo que suspender el inicio de la primera y octava que juegan los domingos, y jugar solamente las inferiores que se puede jugar el sábado. ¿Es la única modificación saliente para el inicio del campeonato? Sí, 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 el único inconveniente que tuvimos porque, digamos, se había hablado al principio de semana que se jugó al sábado, el lunes en la reunión armamos todo para jugar el fin de semana, y bueno, ocurre esto de último momento y tenemos que suspender, no nos queda otra. Por otro lado, institucionalmente ha sido revalidada su continuidad como presidente de la Liga. Sí, se vencía el mandato a principio de marzo, y bueno, hicimos la asamblea la semana pasada, y bueno, fuimos otra vez, tuvimos el apoyo de todos los clubes, digamos, a mí como presidente y a la comisión que me acompaña. El único cambio que hubo fue el cambio de Marcelo Muñoz, que falleció, que era el presidente argentino el año pasado, y en el lugar de él entró Alejandro Fermoselle, que es un dirigente de Pasteur. En lo personal, seguir trabajando en el mismo camino, ¿tiene algún proyecto a realizar? Digamos, los dos proyectos que yo tenía desde el primer momento que entré, era formar el colegio de árbitros con un instructor, para poder tener el día de mañana el reemplazo, digamos, de los árbitros más grandes, que como armaron un inferior en un club, la misma historia, como se trabaja en un club, yo fui, hice lo mismo con los árbitros. Bueno, tenemos el colegio de árbitros propios, con un montón de chicos nuevos, con un instructor que es Rocío Melo, que es uno de los árbitros de la Liga. Y el otro proyecto que tengo en mente, que voy a hacer lo imposible, es que Rivadavia vuelva a la Liga Lincoln, para que participe en la Liga de su jurisdicción y donde nació. Aquí es un club que es la Liga Lincoln, porque fue fundador, después, bueno, por esas cosas que pasaron en la Liga, se fueron a Junín, pero cuando llegó el momento de volver, no volvieron. En pocos días más, la Laguna La Salada va a experimentar, entre otras cosas, el segundo año consecutivo de la limpieza de residuos de este espejo de agua. Gabriel López, uno de los iniciadores de esta movida, nos cuenta e invita en esta nota para Distrito Interior. Gratamente he tenido la confirmación de parte de autoridades municipales que podemos conseguir los recursos para poder iniciar la segunda edición del limpiemos la salada. Lo vamos a volver a realizar en el Pesquero La Elba, en el Pesquero La Elba, con Marcialito García, y con todo el apoyo del grupo de callaqueros de Coronel Granada, donde se encuentran también muchos entusiastas callaqueros de General Pinto. La idea es repetir, es seguir colaborando con estas cuestiones ecológicas, del mantenimiento, de que cuando uno va a hacer una actividad al aire libre, en un espacio natural, hay que cuidarlo y hay que tratar de dejarlo en mejores condiciones que como uno lo encuentra. Ese día domingo, 31 de este mes, nos vamos a encontrar a partir de las 9 de la mañana, a partir, o sea, los que se acuestan tarde, no tengan problema, pueden ir más tarde, más cerca del mediodía, pero lo bueno es encontrarnos temprano, tomar unos mates, disfrutar del lugar, que es muy bello, y bueno, ahí sí los registramos, los anotamos en una planilla, le vamos a exigir obligatoriamente el uso del chaleco, el chaleco salvavidas, para poder ingresar al agua. El año pasado, el tiempo nos jugó una mala pasada, o sea, tuvimos el agua muy baja, teníamos que andar en cierta parte arrastrando los calles, bueno, eso hoy no sucede, hoy es lo contrario, tenemos que tener ciertos recaudos, porque la laguna está un poco más profunda. Desde el área municipal, que es la que nos apoyan totalmente, con esto nos van a brindar la presencia de guardavidas, además, también va a haber un sorteo gratuito de un kayak, y después va a haber otros premios, o sea, otros sorteos, que constan en chalecos salvavidas, elementos de camping, bueno, va a haber varios elementos más, como para motivar a la gente a sumarse a la jornada. Una cuestión importante también a tener en cuenta, es que aquel que no tenga kayak, por ahí nosotros estamos gestionando para que los chicos del pueblo que tengan kayak, que quizás no puedan estar, nos puedan acercar a eso, y bueno, entonces, el que no tiene un kayak puede dar una vuelta, puede tener uno prestado por nosotros. En Coronel Granada, la novedad fue que este miércoles asumió el nuevo delegado municipal. Hablamos de Horacio Espelosín, también fue adelanto de Distrito Interior, con él tuvimos la oportunidad de charlar en exclusiva, y esto nos dijo. Es un desafío para mi pueblo, a ver, bueno, seguir haciendo si se pueden hacer bien las cosas, seguir haciéndole bien las cosas, y bueno, escuchando al ciudadano, al vecino, a ver qué promesa tiene, o qué quiere que se cumpla, bueno, vamos viviendo. En sus expectativas, en sus ganas, estaba la posibilidad, si algún día, como sucedió, le ofreciera en este cargo, aceptarlo, teniendo en cuenta que lo tomó tan de repente, y no ha dudado demasiado en aceptarlo. Sí, lo que pasa es que, claro, había que consultarlo con la familia, bueno, ahí, bueno, y digo, bueno, un desafío más, un desafío más, y que sea para la comunidad de Coronel Granada, estoy en la casa de los abuelos, yo también, en la comisión, y bueno, ahí sí podemos sacar adelante, y bueno, mantener un orden, como se está manteniendo hasta ahora, que el pueblo está limpito, lindo, escuchando al ciudadano, así que vamos, vamos por ese camino, vamos. Bueno, hoy es el primer día, son las primeras horas de su asunción, ¿cómo vienen siendo estos instantes iniciales? Bien, bien, por lo menos me fue grata el recibimiento de los chicos, a poder hablar un poco, lo poco que pude hablar con ellos, y me llevé, la verdad que me llevé una buena sorpresa, que todos, por lo menos, pusieron voluntad, le dije de que me ayudaran, porque estoy nuevo en esto, y le pedí el apoyo de ellos, y bueno, tratar de solucionar los problemitas, que me lo consulten ante la duda, y bueno, de a poquito, entre todos, vamos a sacar adelante un poquito esto. Pelosín es el jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios, ¿qué va a pasar con ese cargo, con ese lugar que ocupa? Le preguntamos, y esta fue su respuesta. Sí, la verdad, en ese momento ni lo pensé, ni lo pensé porque bomberos llevan el alma, saben todo, si puedo darle algo a mi institución, y acá, a Colón y Granada, brindarle todo el apoyo, y sí, eso lo tengo que ir viendo, lo tengo que ir viendo, porque te digo la verdad, fue tan pronto todo esto, que no sé cómo poderlo, o sea, solucionado de la mejor manera posible. Walter Bar, negocios inmobiliarios, la oportunidad de comprar, vender, alquilar, o tasar todo tipo de propiedades, con la confianza y la seguridad, que brinda la seriedad. Visítenos en nuestras oficinas, en Iaciancia y Alcina, o llámenos sin compromiso, al 0236-1546-41229. Estos son servicios de TMT electricidad, para toda la zona, hidroelevador móvil, para trabajos en altura, y zanjeadora, para realizar en el campo, o en la ciudad, zanjas de 70 centímetros de profundidad, y 13 centímetros de ancho. Por presupuestos y consultas, debe comunicarse a los teléfonos, 02355-1550-1163, o 1550-0864. En el mundo del regalo, seguro compras bien. El mundo del regalo, un mundo de cosas lindas. Encontranos frente a la plaza, en General Pinto. Hablamos ahora de kickboxing, una de las disciplinas fuertes, que está teniendo General Pinto, y la zona también. Nicolás Díaz, es el profesor a cargo, es competidor de la disciplina, y el fin de semana, estuvieron participando, en representación de General Pinto. ¿Dónde fue, y qué pasó con los resultados? Aquí los detalles. El viernes pasado, viernes 15, por la noche, viajé con un grupo de alumnos, a Junín, a los fines de participar, de una velada de kickboxing, que organizó, IFAM Argentina, la federación a la que pertenezco. De los alumnos de Pinto, viajaron dos, Lucas Zárate, y Alejandro Palacios, que entrenan acá mismo, y bueno, de parte de ellos, hicieron una exhibición, con una destacada labor. Bueno, de mi parte, yo también competí, peleé en la categoría pesados, se pudo ganar, por puntos, y por la misma vía, ganó mi alumno, Luis Orellano, de Lincoln, él practica en el gimnasio, donde doy clases allá en Lincoln. Fue un evento, muy positivo, porque, fueron alrededor de 30 peleas, entre las categorías, amateur y semiprofesional, hubo peleas, de mujeres, que bueno, en esta oportunidad, fueron en el interior, de una jaula. final, para este compacto de noticias, del partido de General Pinto, con este formato, volvemos, en una semana nada más, y como siempre, nos seguimos informando, las 24 horas, los 365 días, en www.distritointerior.com.ar, por eso, hasta cualquier momento.